Estamos junto con la gente de Rotary Club, tenemos la presencia de su gobernador distrital, con el cual estamos recorriendo todas las instalaciones del municipio. El Rotary en los últimos meses ha hecho un aporte muy importante para lo que hace a Villa Honor Galvez, con equipamiento para diferentes actividades deportivas, culturales, también para talleres, y muy importante lo que hace a salud, ¿no es cierto? Hemos estado también recorriendo el hospital donde está el difribilador y un equipo de alta complejidad para reanimación. Bueno, ahora estamos aquí en el club esportivo donde los chicos de CEPLA y de Centros de Día desarrollan muchas actividades y bueno, Rotary ha hecho un aporte importante para que estos chicos puedan desarrollar esas actividades. Yo veo una seria integración que tiene con la municipalidad y los Rotarios, y eso es positivo porque en realidad es lo que busca Rotary, poder integrarse con las otras instituciones. Y lo que están haciendo yo creo que es muy importante porque están procurando darle a los chicos deportes, deportes, cultura, y me encanta lo de la radio y todas las actividades que estuvimos viendo hoy. Este club pertenece a un distrito que es muy grande, que abarca toda la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y parte grande del Uruguay. Y bueno, voy visitando continuamente los clubes. Esta integración así de esta manera yo no lo he visto, por lo tanto nos vamos muy satisfechos, muy contentos y esto nos sirve para inspirar a otros que hagan cosas similares.